Bien, vamos a seguir con los postulados o propiedades del álgebra de Boole. Y nos toca las propiedades distributivas. Aquí tenéis en la diapositiva las dos propiedades distributivas que tenemos. Distributivas del producto con respecto a la suma y de la suma con respecto al producto. La parte izquierda, que es el producto con respecto a la suma, estamos acostumbrados porque las operaciones aritméticas siguen la misma propiedad. Pero la de la izquierda ya es un poco más extraña y hay que tener en cuenta que estamos funcionando con operaciones lógicas y no con operaciones aritméticas. Bien, esto se ve mucho mejor en el Logisim. Nos vamos al Logisim y aquí tenemos el circuito que nos comprueba que se cumple la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Fijaos que tenemos tres variables, CBA, a que podemos asignar diferentes valores lógicos. Y para comprobar que efectivamente los dos circuitos hacen la misma función lógica, lo que he hecho es colocar un comparador. El comparador lo podéis encontrar en el apartado de aritmética y veis que hay un dispositivo que se llama comparador. Bien, si pinchamos en él, vemos qué características le he puesto. Bit de datos 1, porque vamos a comparar dos datos de un bit solamente. Y le he puesto sin signo. No queremos que compare números en complemento a 2, positivos y negativos, sino solamente el signo. Después a la salida he colocado un elemento nuevo, que no lo hemos visto en los anteriores videotutoriales, que es un LED, un LED indicador. El LED se quedará encendido cuando el estado lógico sea 1 y se apagará cuando sea 0. De esa forma, la comprobación es mucho más sencilla. Lo que tendremos que hacer es ir poniendo todas las combinaciones posibles de las diferentes variables de entrada, las tres variables de entrada que hay, y comprobar que el estado de estos dos es el mismo, lo cual lo podemos hacer con el entendido del LED. En el momento que se apague el LED, significaría que la propiedad o el postulado no se cumple. Bien, vamos a ver las ocho combinaciones. Sabéis que en binario hay que ir dándole todos los valores posibles. Empezamos con el 0, vemos que es igual. Si le damos el 1, también. Si le damos la combinación 2, también. La combinación 2, recordad que es 0, 1, 0. Si le damos la combinación 3, también. Si le damos la 4, efectivamente, también. Si le damos la 5, también. La 6, también. Y la 7, también. Es decir, ya hemos comprobado que en todas las situaciones el circuito de arriba, formado por una puerta AN y una OR, se comporta exactamente igual que el circuito de abajo, formado por dos AN y una OR. Vamos a ver un poco más en detalle por qué sucede esto. Si os fijáis arriba en el circuito de arriba, para que se cumpla la función, es decir, para que esto sea 1, necesariamente la C tiene que estar en 1. Si no, no se cumple. Lo mismo sucederá en el caso del circuito de abajo. Para que la función sea 1, deberemos tener necesariamente un 1 en al menos una de estas entradas de la OR. Si C es 0, eso no se podrá cumplir nunca, porque forzará esta puerta a 0 y esta puerta a 0. Es decir, que necesariamente C también tiene que estar en 1 para que la puerta OR de abajo de 1. ¿Qué otra condición se tiene que cumplir para que la salida sea 1? Pues la otra condición, en el caso del circuito de arriba, es que una de las dos entradas, A o B, sea 1. Si es A, ya tenemos 1. Si es B, ya tenemos 1. O ambas. Es decir, que con cualquier 1, la función de salida total será 1. Vamos a ver que en el circuito de arriba, lo que hacemos es C en 1, esta puerta AN necesita dos 1 en las entradas para que esta puerta sea 1, necesariamente una de las dos variables tiene que ser 1, cualquiera de ellas. ¿Qué sucede en el circuito de abajo? En el circuito de abajo sucede algo similar. Ya están preparadas estas puertas AN para que su salida sea 1. ¿Cuándo una de ellas será 1? Cuando cualquiera de estas dos variables se active a 1, porque si están en 0, forzaremos a 0 y no sucederá esa condición. Es decir, que una de ellas, por ejemplo la B, tiene que estar en 1. En el momento que se ponga una cualquiera de esas dos, ya la puerta correspondiente de AN sea 1 y la puerta de salida OR tendrá un 1. Es decir, todo esto viene de que con un 1 forzamos a la puerta OR a 1 y necesariamente tenemos que tener dos 1 para forzar una puerta AN a 1. Bien, hemos visto ya la primera propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Vamos a ver la siguiente. Para eso vamos a abrir el ejercicio 5, que lo tengo preparado aquí, que sucede algo similar. Bueno, vamos a la presentación. Yo os comento una cosilla que después veremos. Y es que en la propiedad distributiva podemos ver que si intercambiamos la operación AN por la operación OR en las dos expresiones, veis que efectivamente se cumple la otra propiedad distributiva. Es decir, que si este AN lo cambio por un OR aquí y este OR lo cambio por un AN, efectivamente encontramos la siguiente propiedad distributiva. Bien, vamos a irnos al circuito y vamos a comprobar como antes. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos las tres variables igual que antes, tenemos el comparador y el de testigo. Con todos ceros, efectivamente son iguales. Las dos son cero. Cuando ponemos cero, uno, también son iguales. Cuando ponemos la combinación dos, también son iguales, van a cero. Cuando son tres, también son iguales, se pone a uno. Cuando estamos en el cuatro, también son iguales, se pone a uno. Cuando es cinco, están uno, iguales a dos, cuando está seis también y cuando está siete también. Bien, vamos a ver en este caso cuando la condición de salida es uno. Para que esto sea uno, vale con cualquier cosa. Con que la c sea uno o la de abajo sea uno. ¿Eso cómo se conseguirá? Bueno, la de arriba está claro que con c igual a uno. La de abajo, cuando b y a simultáneamente sean uno. Es b por a. En esas condiciones la salida será uno. ¿Y abajo? Pues abajo algo similar. Para que esta puerta AN saque un uno a la salida, necesariamente, ¿qué tiene que pasar? Pues que la c tiene que estar en uno. O, o, b o a en uno. Vamos a verlo. Si c está en uno, como veis, forzaremos estas dos a uno y la puerta A sacará un uno. Si c es igual a cero, necesariamente tendremos que tener la b y la a a uno. Para que las salidas de estas puertas sean uno y la salida global sea uno. En asumidas cuentas, que o c es igual a uno, necesariamente, y la otra condición es que b y a sean simultáneamente uno. En esas dos condiciones, el circuito de arriba y el circuito de abajo se comportan de la misma forma. Bien, con eso hemos visto ya lo que corresponde con las propiedades distributivas. Vamos a ver otros postulados. La existencia de elemento complementario. ¿Qué significa esto? Bien, significa esto que existe un elemento que realizando su negación y aplicándosela a una puerta OR o a una operación lógica OR da el elemento 1. Y en el caso de la puerta AN dará el elemento 0. Bien, evidentemente esto es sencillo de comprobar.